Este que trabaja, este con besos, este que trabaja... Hacemos un contacto con Astrid Carolina Carreta, corresponsal del Estado Zulia, que nos trae información referente al acto de desagravio al comandante eterno Hugo Chávez. Astrid, te escuchamos, buenas tardes. Quieren, quieren que nosotros, a los que señalan de violencia... Gracias por este contacto desde el municipio... ...a todos los venezolanos que el día de ayer un grupo de opositores atacaron distintas instituciones gubernamentales, incluyendo la alcaldía bolivariana y el registro civil, acabando o quemando con más de 100 años de historia del pueblo rosarense. De inmediato escucharemos declaraciones del gobernador Arias Cárdenas. No pueden regresar porque engañaron, porque mintieron. No pueden regresar porque sus propósitos... La juventud del municipio Rosario de Perijá, la juventud y la niñez, esas son las razones de Chávez. Esa es la razón de Maduro, sucesor de Chávez, continuador de sus sueños. Pero lo decía también Olegario, se empeñaron y probablemente algunos productores ya están comenzando a ver la verdad. Los productores que en principio, de pronto, algunos no nos quieren, pero ¿será que quieren que se les pudra la leche en los camiones porque tienen trancada cualquier carretera? ¿Será que ahorita van a estar contentos esos productores cuando vengan a buscar el documento de su finca o de su madera y sientan que los que ellos apoyaban quemaron el registro civil y quemaron la notaría? No hay nada peor que el odio. Y pegado al odio, no hay nada más malo que el masoquismo. Pensando que nosotros mismos, rompiéndonos, hacemos daño al otro. El engaño del odio mezclado con masoquismo. Quemada la notaría de Rosario de Perijá. Tanta historia. 289 años, hermano. 295 años de historia. Hechos cenizas. Hechos cenizas porque ellos quieren convertir en cenizas el país. No les importa destruir. Pero son obtusos y torpes. Porque aún en el supuesto negado que no va a darse porque nuestro pueblo es sabio y consciente, no va a volver la fiesta que tenían montada. ¿Será que ellos no saben que hay 3.500.000 adultos mayores recibiendo su pensión de amor mayor? ¿Será que no lo saben? ¿Será que alguno de los que pretendió pisotear la escultura de nuestro hermano comandante, Hugo Chávez, que Dios lo tiene en la gloria y está derramando amor incluso sobre los que hicieron esa maldad? ¿Será que alguno de ellos no ha visto que su mamá o su papá recibe esa pensión? ¿Y sabrá el que está haciendo el daño que los que quieren el poder van a acabar con amor mayor y van a acabar con las misiones que son el sueño y la razón de Hugo Chávez Frías? Yo creo que el llamado tiene que ser a la conciencia, a la conciencia de todos. Nosotros de verdad como pueblo no hemos peleado, nosotros no hemos confrontado, los hemos derrotado en el 14, en el 15, en el 16, los estamos derrotando en el 17. Pero no deben retar a nuestro pueblo. Ayer yo le decía, Olegario, Olegario, aparta a nuestra gente. Nuestros hermanos de la Guardia Nacional van a cumplir su tarea, porque es que nos provocan demasiado, nos provocan en nuestra propia esencia, en nuestros propios afectos nos provocan. Pues bien, hoy vamos a inaugurar este busto en marmolina de un actor zuliano, de Hugo Chávez Frías. Pero el compromiso, hermano vicepresidente, es que vamos a temer este mismo mes una estatua pedestre de dos metros de Hugo Chávez Frías en su plaza, otra vez. Tenemos un concurso. Abrió la Secretaría de Cultura un concurso entre los escultores zulianos y vamos a donarle con la ayuda de Dios a Rosario de Perijá la imagen que merece del gigante indestructible, del gigante invencible, de Hugo Chávez Frías. Nunca, nunca jamás. Y deben saberlo ellos. ¡Chávez, Chávez, Chávez, Chávez! ¡Chávez, Chávez, 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 Chávez! Nunca jamás, porque no aniden el corazón del revolucionario el odio. Ellos pusieron estatuas por allí, que la historia dirá. Las pusieron por allí de Rómulo Betancur. ¿Cuándo nosotros hemos agarrado a palo una estatua de Rómulo Betancur? El pueblo lo juzga y el pueblo juzga ni siquiera a la que pusieron allá en rubio De aquel que movía como parabrisas las manos No, nosotros no nos hemos metido, fuimos gobierno en ese municipio y no se nos ocurrió No se nos ocurrió o no lo permitimos porque nuestro pueblo es un pueblo noble, bueno Y porque busca es la paz La derrota que les duele es la victoria de la paz Y nosotros vamos ganando la paz caminando Vendrán nuevas situaciones que van a tratar de empujar los que no quieren a la patria Están planteándosela y están buscando apoyar para ver si se da una confrontación entre Venezuela y Colombia Eso es lo que aspiran, como no dio, aquí no pudo surgir lo que surgió en Siria No tienen el ISIS, no tienen el ISIS porque aquí la fuerza armada es bolivariana, antiimperialista La fuerza armada es chavista, es decir patriota y obedece a la constitución y a la ley No van a tener, no lo tienen, pero están empujando una confrontación Nosotros bajo ningún concepto vamos a caer en la confrontación a la que quieren llevarnos La paz es nuestra victoria La paz y el trabajo para que siga produciendo Rosario de Perijá Para que siga dando la leche y la carne Para que siga dando el maíz, el pescado y el camarón Para que siga creciendo el pequeño, el mediano y el productor grande de Rosario de Perijá Ese es el mensaje que les traemos, el mensaje de la paz hermano El mensaje de la paciencia, el mensaje de la solidaridad con este pueblo Y estamos aquí los alcaldes bolivarianos del Zulia Está aquí el vicepresidente del partido Al lado de Olegario, al lado de la primera combatiente Al lado de nuestro pueblo, al lado de la fuerza armada El consejo legislativo, la legisladora, nuestros concejales El equipo político regional Todos como un solo hombre y una sola mujer Vamos a derrotar la violencia con inteligencia Y vamos a abrirle los ojos a los que están equivocados Pero vamos a hacer justicia Como tiene que hacerse Vamos a hacer justicia con la ley A los que queman, a los que rompen y a los que destruyen A los que mandan a romper y a los que destruyen lo que no es de ellos A los que quieren generar la violencia entre nosotros Vamos a hacer justicia Y ahí finalmente Seguramente va a hablarles bien en detalle De esta propuesta Por ahí corren unos videos Que yo estoy aprendiendo en un teléfono de estos que tiene video Si, yo estoy saliendo Ya yo estoy saliendo de este Estoy pasando para uno de aquellos Pero yo estoy viendo unos videos Donde sale uno de voluntad popular y dice Nosotros, bueno, ¿por qué no pide una constituyente En consejo de ministros al presidente? Pues bien, el presidente la pidió La pidió constituyente y lo dijo Invocando a Dios, invocando a Chávez Vamos a una asamblea nacional Para rechazar los actos violentos Y los actos terroristas Ahí está la forma de encontrarnos En contra de los bienes nacionales Y de esas instituciones Que prestan servicio A todo el pueblo sin distinción política Con gente, con voceros Legitimados por nuestro propio pueblo Eso es lo que va a hacer Bien, agradecemos a Astrid Carolina Carreta Por la información y el suble